Escapa la marca de turno, insiste para Nahuel Pan, que bien que la hizo, dale bestia, dale bestia ¡Gol! ¡Gol de la viadora apareció papá! ¡Nahuel Pan dulce para el brindis! Y ahora Visterman gana, pero por 0-3 con gol de la bestia, Nahuel Pan ¡Qué bien ganó en el anticipo! Aguantó con el cuerpo y después prácticamente quedó solo para encararlo a Arauz Y colocarle esa pelota al lado opuesto, donde había achicado el arquero Y convertir el tercero para Visterman, lo gana Digo Sports